Enredándonos, así se llama el proyecto orientado a reducir las barreras sociales, físicas y de acceso de las personas con diversidad funcional puesto en marcha por la Asociación Ciudad Accesible, una continuidad al anterior proyecto Carta de Futuro por una Ciudad Accesible. La proyección a la sociedad de concienciar de un futuro mejor para todos, aquellos que necesitamos de un poquito más de los demás. Un proyecto para el que la Fundación La Caixa ha destinado 23.610 euros. De lo que se trata ahora no es solo de habilitar la ciudad para que los afectados por diversidad funcional puedan acceder mejor a los servicios, sino de sensibilizar a la ciudadanía para reducir la discriminación y apostar por la igualdad y la integración social. Para que esta ciudad cambie, para que esta región cambie, para que nuestra cabeza cambie y nuestra conciencia cambie, proyectos como el que hoy presentamos son esenciales. Esenciales. La sensibilización en igualdad, en accesibilidad, en que todos tenemos que poder realizarnos como personas, como seres humanos, como mujeres, que también tenemos algunos problemas, es esencial para esta alcaldesa. Un colectivo que ha sentido orfandad y soledad por parte de la Junta, según ha manifestado Carmen Teresa Olmedo, quien ha agradecido a las asociaciones su trabajo de hacerles ver a las administraciones sus necesidades y ha manifestado el apoyo del Gobierno regional en conseguir la accesibilidad universal. Nuestra misión como Gobierno, nuestra responsabilidad como Gobierno regional, es precisamente intentar trabajar, llevar a cabo algo que creo que para lo que estamos todos aquí, es conseguir la accesibilidad universal. Y sobre todo, ¿cómo se consigue esa accesibilidad universal? Pues con el trabajo que vosotros estáis haciendo, dándonos a conocer vuestras limitaciones, dónde están nuestras limitaciones y entre todos intentar resolverlas. Todos somos iguales y la desigualdad se reduce en los entornos. En Redados también tiene previstos unos talleres de formación y sensibilización para que se tenga una visión global de la discapacidad.